Yo tengo una pregunta a partir de los ascensos que realizó el presidente durante el día de ayer a nuevos coroneles y generales, diferentes áreas de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿por qué no pusieron en retiro a generales involucrados en actos de corrupción, todos pertenecientes al PLD y que se enriquecieron los gobiernos del PLD? ¿Como por ejemplo? Disculpe, ¿como por ejemplo? Por ejemplo, mírenlo aquí, aquí yo lo tengo. Aquí, ¿por qué no pusieron en retiro a gente que está incluso presa por robo, como el general Juan Torres y Rubius? Bueno, déjeme decirle por qué, yo le voy a responder. Porque el gobierno dominicano y las Fuerzas Armadas deben de agotar todo el proceso y todo el procedimiento jurídico. Y esto va a conllevar de que si lo sancionan ahora, lo cancelan ahora, en un momento determinado histórico, posterior, pueden ser reintegrados si se le violan sus derechos. Muy bien, déjeme concluir con mi comentario entonces. De hecho, son cuatro generales que están presos que se enriquecieron de forma asquerosa y siguen siendo generales. Pero bien, vamos a ver cómo se desarrolla este proceso. Pero están suspendidos, están suspendidos. En el día de ayer el Presidente de la República, y es una forma, no quiero responder al compañero Darlo, pero en el día de ayer el Presidente de la República prometió que hoy, y justamente a las cuatro de la tarde, y así lo anunció diversas fuentes periodísticas, se estarían depositando en el Congreso tres importantes proyectos de ley que corresponden, uno, a la ley de fideicomiso, dos, a la ley de compras y contrataciones, y tres, a la ley de comercialización de hidrocarburos, la 112-00. Con relación a la primera, yo le sugiero al gobierno que la pique mejor, la digiera mejor, para que luego, como dijo un amigo, como a los pichones, se la den el pico, porque aquí la gente no la entiende. Desde que nos hablan de fideicomiso, lo que entendemos es privatización, y el sabor de boca de la privatización, la carretera, el peaje sombra, entonces, esa ley de fideicomiso hay que explicársela bien al país, porque pareciera que hay gato entre macutos. La ley de compra y contratación, nosotros felicitamos al gobierno por presentar una ley donde se quieren, digamos, transparentizar más los procesos de compra. Eso es correcto. Ahora, y aquí me detengo, la ley de comercialización de hidrocarburos, la 112-00. Señores, esta ley, que fue una ley del gobierno de Hipólito Medina, se trabajó, y la trabajó el Volker, que cuando era presidente del Senado. Señores, esta ley, no es posible que nosotros continuemos pagando los combustibles tan caros, cuando, y lo hemos dicho, y no nos vamos a cansar de decirlo, a los ricos de este país se le da millones de galones de combustible exonerado a los vicinos, a los bonetes, a los peyeranos, a la Plaza Lama, a Barrigola, a Falcondo, así no se puede. Si esa ley no se modifica y se eliminan esos privilegios de los ricos, nada va a servir. ¡Gracias!